Hola, Buenos Aires. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Deseo que estén teniendo una muy linda semana. Y ahora nos toca el turno de prepararnos para alcanzar, para darle la bienvenida a este día jueves 9 de mayo. Un día jueves que desde ya va a ser una jornada marcada por este paro general convocado en distintos puntos del país y también en cuanto a las condiciones de tiempo por el ambiente frío que todavía se mantiene para gran parte de la Argentina. De hecho, el contexto en el cual venimos transitando es el avance de este frente frío polar proveniente de la Patagonia que ha abarrido también y ha llegado a cambiar la masa de aire en gran parte de la Argentina. A diferencia del norte, en donde podemos destacar la inestabilidad que todavía sigue estando presente, es decir, este frente frío abarrido ha cambiado la masa de aire dejando inestabilidad hacia el extremo norte de nuestro país. En el caso de la Franja Central vamos a hacer mención específicamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces veamos a continuación. Los íconos nos muestran un sol apleno despejado, como lo decíamos recién, este frente frío abarrido con esta nubosidad. Sin embargo, no se descarta que a lo largo de la jornada podemos contar con la presencia así de algunas nubes, pero sin dudas el tiempo va a estar más estable, sin lluvias a la vista. Y también sin dudas el frío todavía permanece. De hecho, pareciera que el frío llegó para quedarse. Veamos los valores mínimos de un solo dígito en toda la provincia de Buenos Aires. Desde el centro hacia el oeste valores mínimos entre 1, 2 hasta 6 grados, pero sin dudas también la sensación térmica va a ser más baja de la que vemos en pantalla. Y de hecho, esto también favorece a las presencias de heladas que se podrían llegar a desarrollar en horas de la mañana, en horas de la madrugada específicamente. Tanto para el centro como el oeste de la provincia de Buenos Aires. Más bien hacia el este los valores mínimos estarían entre 9 grados en la zona de la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y hacia Mar del Plata y ciudades alrededores, 3 grados. El alivio sí va a llegar en horas de la tarde, cuando paulatinamente nos estemos acercando a los valores máximos que vemos en pantalla. Gracias a la presencia de este sol va a ser sí un ambiente más templado, más agradable, pero sin dudas luego nuevamente hacia la noche. Este ambiente frío todavía se consolida y vamos a necesitar sí la compañía de un buen abrigo para toda esta jornada. Valores máximos que estarían rondando entre los 14, 15, 16 grados. En esta jornada el viento va a estar también soplando del norte y las condiciones más bien se mantendrían similares para el día viernes. El ambiente frío todavía continuará, este aire frío en circulación. Sin embargo, para el día viernes ya el viento siempre empezaría más bien a rotar hacia el sur y también me gustaría anticiparme un poquito hacia el fin de semana. El fin de semana podríamos contar con otro avance de otro frente frío polar de la Patagonia, pero eso lo vamos a analizar más adelante. De momento ya estamos informados, esta es la información para esta jornada. Desde Info Clima estamos a su servicio y te invitamos a que visites todas nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.